¡Vamos, vamos, vamos! Me dijo esta noche, diablo, que fuéramos camaradas Que no le tuviera miedo, que no le pasaba nada Lo vi muy desesperado, caí a la nariz la paga Estuvimos compensando, tan fácil por la mañana Me dijo que si era un padre, de unos tragos de bucana Al cabo yo soy el que, el nena de grasa Un hombre de rojo le hicimos, y no le consiguió una grata Se puso tres chicharrazos, de la que jalaba el gato Me dijo vive la vida, en los gatos se descarga ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!